Hace frío, ¿cuántos grados hay? 5 grados, hay más que hoy de día, hoy de mañana habían como 4, sensación de 2, bueno en fin, este es el look de hoy Vamos a abrir más un presente Sí, sí, acá el tema, elegí bien porque estás eligiendo toda la comida, yo no sé si es que te estoy alimentando mal o qué ¿Esto no es comida? ¿Esto no es comida? Oye, ¿y yo? ¿Puedo elegir ahora? Sí ¿Quién quiero? Hay todos estos aquí Tú dijiste que querías comida, así que voy a elegir este Ah, ¿por qué? ¿Crees que es comida? Sí Bueno, está bien Espera Lo que estoy poniendo aquí, creo que sé lo que es ¿Qué piensas que son? Una media Una media Una media ¿Te gusta? Sí Sí, gracias Parece un niño ganando presentes ¿Vale? ¡Nos, qué lindo! ¿No están muy lindas? Sí Me gusta Me gusta Me toca... Vamos sacar las tampitas coleccionables ¿Qué? 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 Ah, era este mismo que yo quería que se abrías ¿Por qué querías que abriera este? Porque es chocolate ¿Puedes comer ahora? Sí Mostra aquí Ay El M&M es muy bueno ¿Sabes qué? Yo pensé en esto también ¿Qué? En esto Pero yo te había comprado Comida Entonces dije, tal vez sea un abuso Gente, yo nunca gané una mesa, ¿eh? De... De personaje ¡Nos, qué lindo! ¡Nos, voy a jugar bola con esta M&A aquí! Es el top Lo pongo acá en el aire Vamos Bueno, y... Vamos a comer... ¿Esto? Sí Y luego nos vamos a ir a dormir Y nos vamos mañana de mañana Bye Bye, bye Unas tardes Iba a decir buenos días Pero en realidad no son buenos días Porque ya son como la una de la tarde Tengo un ratito antes de que empiece mi clase Y... Les voy a recomendar una miniserie Que empecé a ver Y la estoy amando Probablemente la termine esta semana Porque... Son episodios bien cortitos Como de 25 minutos máximo Y... Es bien ágil Y son tipo... 10 episodios como mucho Entonces se las quiero recomendar Me voy a poner a ver eso Mientras... Como algo No le cuenten a Jen Pero voy a comer sin él Este Y... Sí Y luego voy a tener clase Y luego voy a salir corriendo a trabajar Honestamente espero Que alguien ponga un poco de orden en este cuarto Porque... Se nos fue... Un poquito no Bastante de las manos O sea... No... No quieren ver... El estado de este cuarto Es desorden O sea... Ni siquiera es mugre Es desorden Porque somos desordenados Que horror Que vergüenza Ok... Entonces vamos a ir a Netflix En Disney Plus No he encontrado ninguna película Que valga la pena todavía Estoy mirando hoy Porque quería recomendarles algo también Por si no tienen Netflix Y tienen Disney Plus Pero no sé... Siento que las clásicas Es como que ya las vimos todos Un millón de veces Entonces no... Están mis flatmates Hablando de fondo Pero en fin Tenemos acá Dash & Lily Es muy buena Me está haciendo reír Es bien sencilla Es bien ágil Los episodios Son bien poquitos Son ocho episodios en total Ya les digo tipo Media hora como mucho Y es una maravilla Voy a terminar de ver este episodio Y voy a ver uno más Y nada Si la ven Dejen en los comentarios Que les parece Twitter La Abden Y All Base Off En Multi Cuervo Fer Esta casa de acá tiene una combinación de luces interesante en su árbol de navidad. Y esta casa de acá tiene también otra combinación. No sé si la pueden ver muy bien que digamos. Pero tiene un reno arriba. Y ahí tiene más luces en los árboles y ahí tiene más. Miren qué bonito. Esta casa sé. Miren amigos. Estoy caminando hacia el lado opuesto. Solamente para que puedan ver la intensidad de esta casa. Y ahora me voy. Quería caminar hasta allá pero no. No me da el tiempo porque ya viene mi bus. Pero esta casa tiene pila de luces. Por fin en casa no les puedo explicar el frío que hace. O sea, tengo las piernas como entumecidas. Horrible, 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 horrible. Yo me puse un pijamito. Y... Me voy a poner estas medias más abrigadas porque tengo los pies congelados. Hace mucho frío. Me voy a poner a editar. Mientras Jen termina de preparar lo que sea que está preparando. Y siempre que me dice no vayas a la cocina porque está haciendo algo especial para cenar juntos. Sobre todo estas semanas que los dos estamos trabajando mucho. Entonces es como que no tenemos tanto tiempo para disfrutar y comer juntos y charlar y todo. Entonces cuando tenemos oportunidad lo disfrutamos. Y nada. Luego les muestro a ver qué es lo que está preparando. Oh, rico, lo. A ver qué fue lo que es eso. Ven. Ay, amor. Qué lindo. Perfecto. Uau. Yo hice un nuevo puxito, pero no sé si fue bueno. Uau. Es la primera vez que hago. Se ve bien. Vamos ver. Qué rico. Yo creo que soy un nuevo. Todos los detalles. Wow. Qué fancy. Wow. Gracias, amor. Quiero estar en vez. Quiero un beso. Antes de que sea demasiado tarde. Fue eso. ¿Estás listo? Bueno, ¿viste que hoy fui a trabajar? ¿Estás filmando esto? Sí. Bueno, escuchá. ¿Viste que hoy fui a trabajar? Entonces, estaban yendo a tomarme el 104 y de repente veo a un hombre. Un viejo. Un señor muy viejo. Caminando así todo. Todo cuadrado, todo musculoso. Un viejo. Con... Con... Ay, me traigo en el ojo. Era un viejo con un gorro de Navidad, tipo de Papá Noel, así, con un buzo, tipo los de penis, que son con rayas y con un reno acá, y con pompones. Un pantalón rojo, y unas botas de vaquero, tipo del viejo este, hasta la rodilla, y con taco, y paseando dos perros. Así, y le hacía así a todo el mundo. Yo dije, este señor salía de, no sé, de un libro infantil de niños. Muy gracioso, y el tipo iba con los perros y caminaba así. Fue muy gracioso. Y esto es toda la historia por hoy. Gracias por asistir a mi TED Talk. Bye.